Hola chicos, ¿cómo están? Hoy veremos la clase número 48 de este curso llamado curso de mecha de rechazo. Único canal en YouTube dedicado al 100% a las operativas de mecha de rechazo, conocido como técnica MIR por su abreviatura relacionado con las opciones binarias. Queremos hoy que es un imbalance, también conocido como ineficiencia y los tipos de imbalances. Los temas a tratar son, ¿qué es un imbalance o una ineficiencia? Tipos de imbalances o ineficiencia. Imbalances o ineficiencia con GAP. Imbalances o ineficiencia con valesión de liquidez. Imbalances o ineficiencia con precha de alto valor. Ahora, ¿qué es un imbalance o ineficiencia? Un imbalance o un desilogado del precio entre compradores y vendedores. Un movimiento fuerte que es producido por un orden bloc y rompe la estructura del mercado. Los imbalances pueden verse como una ineficiencia del mercado. Vamos a tocar el tema del orden bloc, pues eso hace más referencia a FORE. Dedicaremos más que todo a binarias y relacionados con las mechas que es lo que nos compete a nosotros. ¿Por qué se reconoce? Porque el precio no está saludable. El precio solo es un impulso fuerte hacia una dirección, hacia el alza o hacia la baja y no volvió a algún lugar. Ahora, ¿qué es lo que lo produce? ¿Y qué es lo que hace el precio? El precio que va a hacer es volver a avancear ese desajuste que hizo o ese imbalance. Entonces, ¿los tipos de imbalance o ineficiencia? Las ineficiencias de la acción del precio son de cicleros en el mercado, generados por vacíos o espacios que quedan entre las velas. Y será cuando las mechas no se conectan o se solapan. Nosotros miraremos ahorita más adelante. Las mechas deben de conectarse entre sí. Eso es lo que yo aprovecho para operar en el mercado con los rechazos y las mechas. O sea, son vacíos que se dan entre las velas ya o cuando las mechas no se solapan, se tocan o se conectan entre sí. El precio debe ir a balancear tarde o temprano esas ineficientes para equilibrar. O sea, que todos esos vacíos van a ser rellenados a un futuro. Entonces, los tres tipos que tenemos. Tenemos tipos de gap, vacíos de pliquidén y las brechas de alto valor. Yo utilizo las mechas para que se conecten. Por eso yo voy trazando líneas donde están las mechas porque las puntas de mecha son puntas de rebote. Entonces, estos tres tipos de gap lo veremos uno a uno detalladamente en cada una de sus respectivas clases. En la próxima clase queremos la número con el tener. Ahora, además, de la brecha de alto valor. Pero no utilizaremos esto sino solamente una estrategia de tres mechas. Donde la mecha uno y la tres se conectan. Entonces, lo explicaré más a detalle en la próxima clase. Ahora, en Valencia, con gap. Donde las mechas uno y tres no deben sobreponerse como esta, sino que se conectan. Y aquí en Foré, de entrar separada, pero nosotros la utilizaremos con una estrategia de tres velas. Y cuando se conectan con mechas, con la unidad, les explicaré cómo es la forma de operar dedicado a nuestra estrategia, que es mecha y rechazo. Por el momento, sepamos que hay unos gaps con imbalances. También explicaré una clase posterior de este tipo de imbalances que se presentan entre cuerpo y mechas. Entonces, gap entre cuerpo y mecha también hará un video respectivo. Ahora, imbalances o ineficiencias con vacío del gris. Cuando el movimiento es muy fuerte, siempre uno deja su vacío. En la ineficiencia con mechas, las mechas no se conectan entre sí. Se deben tocar las mechas de una vela con la otra. O sea, la vela uno con la vela de la mecha tres, que es la estrategia que les voy a enseñar. Aquí no se conectó. Entonces, ya el detalle en la próxima clase. Pensé hacerla en esta clase, pero para no ser una clase demasiado larga. Ya de que tomé la decisión de dividirla en dos partes. Y el imbalso de ineficiencia con brecha de alto valor. La ineficiencia de la mecha, o sea, es la ineficiencia que nosotros vamos a marcar y ahí es donde nosotros vamos a operar cuando el precio rechaza. Una forma de operar también es esperar el orden bloque, donde el precio recorre a una distancia y vuelve a tocar esa mecha. También es válido, también lo utilizamos. Pero también podemos utilizar la estrategia de las tres velas. Entonces, el imbalance. Esto ya lo expliqué en una clase anterior. Por ahí en la descripción le dejaré algo parecido a este tema que vimos hace una clase anterior. Entonces, la descripción del video le dejaré. Por el momento, todo lo que tenía para ustedes es una clase cortica, pero vale, conozco unos tres tipos de imbalances, de los cuales vamos a tratar en cada uno de unos videos respectivos dedicados cien por ciento a ese tema. Entonces, para no hacer un video tan largo, decidí partirlo en dos. Entonces, en la próxima clase veremos, la estrategia con las tres velas en un imbalance, donde la vela 1 y la vela 3 se unen. También les mostraré unos ejemplos de gráficos en donde yo explicaré más al detalle. Bueno, chicos, no siendo más. Chau, chau.